Muy buenas estudiantes, seguimos imparables con el curso de resolución de ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Vas a ver cómo te quito el mínimo tiempo posible para que tengas tiempo para seguir estudiando el examen. Vamos a ver, en este caso tenemos esta ecuación de segundo grado por aquí, te he dejado por aquí ya para que puedas darle pausa al vídeo y copiarla, porque esto es nuestra herramienta, ¿vale? Esto es lo que vamos a tener que utilizar siempre para resolver cualquier ecuación de segundo grado, que es la fórmula universal, ¿vale? Que es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, partido de 2a. Tú te ponen una ecuación de segundo grado en el examen y lo primero que haces es, a piñón, copias esto, para que no se te olvide, que a veces hacemos blanco en los exámenes, ¿no? Y se nos olvida todo. Pues antes de que se te pase eso, te apuntas ahí la formulita de segundo grado, ¿vale? Vamos a ver también esto, porque es muy importante. Si tú no sabes detectar a, b y c, pues obviamente no vas a ser capaz de sustituir cada uno de estos términos en la formulita. Pero, sabiéndote esto, vas a tener muy claro qué es a, qué es b y qué es c. ¿Por qué? Porque a es el coeficiente que acompaña a las x al cuadrado, que en este caso es 1, ¿no? a igual a 1, b es el coeficiente que acompaña a las x, que en este caso b es igual a menos 2, ¿no? Lo vemos aquí, menos 2x, y c en este caso sería el término independiente que vemos que es menos 3. c es igual a menos 3. Pues ya tenemos los 3 términos detectados, ¿no? No se nos han escapado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando ahí? Detective, León. Hemos captado ya los 3 términos. Así que los vamos a sustituir en la formulita, ¿vale? x igual a menos b, que es menos... Abrimos paréntesis, porque aquí, os lo vuelvo a repetir, muchas veces tenéis la costumbre de ver el menos este. Veis aquí otro menos, ponéis solo 1, y al no abrir paréntesis, yo os digo, abrid paréntesis y metéis literalmente a lo que es igual a b, que es menos 2. ¿Por qué? Porque muchas veces veis un menos, veis otro menos ahí, y dices, pues ya está, todo, claro. Menos 2, pues no, porque menos y menos es más. Así que ya lo habríais liado si hubieseis puesto solo un menos, que es lo que me hacéis la mayoría de las veces, ¿vale? Entonces, menos 2 al cuadrado, menos 4, por a, que es 1, y por c, que es menos 3. Otra liada que me hacéis siempre, ¿vale? Este vídeo va a tratar de errores que hacéis siempre. Menos 4 por 1, menos 4. Si no me ponéis el paréntesis aquí, muchas veces os olvido poner el signo y no me hacéis bien el resultado por cuestiones obvias, porque menos 4, por 1, menos 4, menos 4 por menos 3 es más, es más, es más 12, ¿vale? Y me ponéis siempre menos 12. ¿Qué pasa? Que llegáis aquí, os da una raíz negativa y decís, Nacho, no se puede solucionar. Sí, sí que se puede resolver. Lo que pasa es que lo has hecho mal, ¿vale? Entonces, dividiendo tenemos 2 por a, que es 2 por 1, 2 por 1, ¿vale? Y ponemos el paréntesis también. ¿Por qué no? ¿Vale? Ya tenemos esto sustituido, ya tenemos la fórmula, tenemos los términos y tenemos la sustitución de los términos en la fórmula. Ya lo tenemos todo, somos gente súper eficiente, ¿vale? Vamos a ver entonces ahora qué hacemos. Ahora operamos, ¿no? Menos por menos más 2, ¿vale? Menos y menos es más, pues más 2 en positivo aquí. Hacemos raíz, ¿vale? Y tenemos menos 2 al cuadrado, que menos 2 al cuadrado es menos por menos más, y 2 por 2, 4 más 4, ¿vale? Y aquí tenemos menos 4 por 1, menos 4, menos 4 por menos 3, menos por menos más, y 4 por 3, 12, ¿vale? 4 más 12, que aquí es donde digo que siempre me la cagáis, aquí siempre me ponéis un menos. Y obviamente, pues el resultado mal, pero no, hoy lo vas a tener bien, y no vas a volver a cometer ese fallo en tu vida, porque lo sé, porque eres una persona eficiente, ¿vale? Vamos a ver, entonces, ahora, esto sabemos que 4 más 12 es 16, ¿no? Entonces sabemos que aquí lo que tenemos en realidad es raíz de 16. 4 más 12, 16, entre dentro de una raíz, raíz de 16, que esto es igual a 4, ¿vale? Entonces, entonces, ahora lo que tenemos es 2 más menos 4 partido de 2, ¿vale? Pues vamos a ver entonces cómo se resuelve esto. Pero acuérdate de que es una ecuación de segundo grado, por lo que tendrá dos soluciones. Una solución tiene tantas soluciones como el exponente más grande de la ecuación. En este caso, el exponente más grande es 2, por lo que tiene dos soluciones. Una aplicando el signo más, 2 más 4 entre 2, y otra aplicando el signo menos, 2 menos 4 entre 2, ¿vale? Lo voy a poner aquí, para que quepa perfectamente y que no estén las cosas abotifarradas, porque sois expertos en abotifarrar las cosas, que tenéis unos desastres que no os entendéis ni vosotros mismos, ¿vale? 2 menos 4 es... Mira, mira, esto lo voy a hacer ya delito. 2 menos 4 es menos 2, ¿vale? Entre 2. Y después, la siguiente sería, pues aplicando el signo más, ¿no? Ahora hemos aplicado el menos, pues aplicando el signo más. 2 más 4 es 6 entre 2. La primera será menos 2 entre 2, menos 1, y 6 entre 2, 3, ¿vale? Pues ya tenemos las dos soluciones, ya las tenemos, ¿has visto? No te habré robado ni 5 minutos de tu tiempo. Y ya sabéis, resolver a la percepción ecuaciones de segundo grado completas. Pero espérate, no te vayas, no te vayas porque te tengo que decir una cosa. Por aquí te dejo mi canal, pincha y suscríbete para formar parte del equipo de Estudiantes Imparables. Y por aquí te dejo otro piquete para que sigas estudiando y te conviertas en una fucking bestia de las ecuaciones. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.